Los años que aprende, pues, no mucho. Isaac Asimov no tiene ni idea de hablar ruso. No tiene ni idea de las costumbres rusas. El man nunca fue a Petrovichy. Él no conoce familia de Petrovichy. Una vez le mandaron los correos diciéndole ¡Ay, sí, somos tu familia Petrovichy! Y el man se hizo el gringo. Defendiente Isaac Asimov... Se hizo el gringo. Isaac Asimov es un gringo. ¿Ve, tome pasos? El papá de Isaac Asimov, Yuda Asimov, judío ortodoxo. En Petrovichy la vida era de manera súper diferente. Él estaba acostumbrado a ser como una parte muy importante de la comunidad, porque como era una comunidad judío ortodoxa y el man conocía los textos, que eso es una parte muy importante de ser judío ortodoxo, conocer los textos. Entonces, el man era una parte importante de la comunidad. Igual, cuando ya ven que como que la cosa se va a poner feante, ellos deciden emigrar a Estados Unidos y apenas llega a Estados Unidos, el man deja la... Ah, en Rusia le era contable. Y cuando llega a Estados Unidos, pues lo único como que puede ocuparse es lo de poner la tienda de caramelos, con los pocos recursos que tenían poner la tienda de caramelos y se va a hacer el negocio de ciudad y no toda la vida. La foto que están viendo en la presentación es efectivamente real.